Aquí tenemos funcionando el inyector PoE nuevo de Witec, este inyector trae manera de cargar baterías de este lado, tiene una salida de 12 volts que podemos aprovechar para conectar por ejemplo en este ejemplo tenemos un NVR de High Vision, tenemos salida de NVR, tenemos un puerto PoE que podemos usar para conectar el AP y una salida de datos que podemos llevar al NVR que estamos usando en este ejemplo, también en esta parte tenemos una salida de alta potencia que podemos usar para energizar por ejemplo algún switch industrial también de Witec, salida para el NVR, salida para el punto de acceso, datos para el NVR y cargador de batería, es una solución completa cuando tenemos un punto donde vamos a tener varias cámaras con grabación local y un enlace inalámbrico.